En el marco de la operación Persea, la Guardia Civil ha detenido a seis personas pertenecientes a un grupo delictivo formado por un clan familiar que blanqueaba el dinero obtenido mediante el tráfico de drogas a través de la compra de fincas de aguacates y obras de arte. Este grupo criminal habría blanqueado más de 4 millones de euros procedentes de los beneficios del tráfico de cocaína. Los detenidos estaban comprando producciones de aguacates a otros agricultores con dinero ilícito, aunque estos cultivos tenían árboles pequeños, por lo que sus frutos aún no tenían la calidad necesaria para su venta, pero los vendían posteriormente a una cooperativa como producción propia, culminando así el lavado de dinero. De esta forma, los implicados blanqueaban gran cantidad de dinero sin levantar sospechas, ya que toda la inversión realizada con dinero procedente del narcotráfico en la producción del aguacate, se iba a multiplicar en unos años en ganancias de dinero legal. Cabe destacar que esta estrategia ya la habían utilizado narcotraficantes mexicanos en su país. Gracias. 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 Gracias.